Alpachino. Sus mejores frases. Siempre cuento la verdad, incluso cuando miento. El dinero te hace la vida más fácil. Si tienes suerte de tenerlo, eres afortunado. Es sencillo engañar a los ojos, pero es difícil engañar al corazón. Ten tus amigos cerca, pero más cerca a tus enemigos. No creo que la vanidad tenga que ver con el hecho de ser actor. Actuar es menos acerca de uno mismo y más acerca de lo que se trata de comunicar. No estaba preparado para la fama. Me golpeó fuerte y no tenía la capacidad de afrontarla. No necesito guardaespaldas. Soy del sur del Bronx. No hay felicidad, solo hay concentración. Ha habido una gran cantidad de dudas y eventos no deseados en mi vida. Probablemente haría la misma pausa si me preguntases cuáles son mis fortalezas. A menudo he dicho que hay dos tipos de actores. Los más gregarios y los más tímidos. El problema conmigo es, supongo, la forma en que me expreso. Tendrías que estar conmigo 50 años antes para entender algo de lo que estoy hablando. El éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que has superado.